Juan Antonio Hernández Bretón es matador de novillos y nació en Guamantla, Tlaxcala, el 17 de marzo de 1966. Debutó como novillero en Apisaco, Tlaxcala, el 10 de mayo de 1983, alternó con José Alduzín, Roberto Miguel, Julio Sánchez y Hugo García Méndez, con astados de Soltepec y Guadalupe Medina. Se retiró de los ruedos en 1987. Recibió una alternativa en Santa Elena, Texas, Estados Unidos, el 13 de marzo del 2005. Enrique Delgado ofició como padrino y Óscar López Rivera y Longinos Mendoza como testigos con astados de Don Gerardo Martínez. Actualmente es un reconocido periodista taurino y es un auténtico defensor y promotor de la fiesta brava a lo largo de 31 años de exitosa carrera periodística en televisión azteca y es un destacado aficionado práctico luego de haber sido novillero de 1983 a 1987, años en que toreó 25 festejos. Es egresado como licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana en 1988. Reciente creador de la plataforma digital taurina denominada Tauronet.tv con el apoyo del empresario de Cinco Villas, Luis Marcos Sirvén. Actualmente combina su trabajo periodístico taurino con actividades relacionadas con la política, pues competirá para presidente municipal de su pueblo natal, Huamantla, Tlaxcala. Bienvenido a charlas taurinas de CCR Televisión de Pachuca, Juan Antonio Hernández Bretón, El Torero. Para el programa charlas taurinas de CCR Televisión de Pachuca, Gerardo Hernández Amador.